¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A lo mejor una persona muy nutritiva. Pero sí me alcanza para echarle fruta a la piñata, sí. ¿Su tortita de tamal o a ver qué la armamos, no? Que sea el cafecito y las dos gorditas. Un desayuno corrido. Ándale, está perfecto. O sea, lo pides si te sales corriendo. Al menos un cafecito y unas dos gorditas medio que sí te alcanza fuera de la oficina, ¿no? Ahora imagínense si tuvieran que alimentar con estos 83 pesos a una familia de cuatro personas. Ah, no te burles, no seas así, hombre. Parece chiste, ¿verdad? Pero es anécdota. Vamos a ver qué fue lo que descubrimos. ¿Qué harías si te doy 50, 60, 83 pesos ahorita? Tal vez una ida al cine. Sin palomitas, claro. O ya si andamos desatados, unos dos taquitos en la Roma. Y si te digo que en México una familia promedio solo cuenta con estos 83 pesos por cada comida, ¿tú crees que alcance? Vamos a averiguarlo. No. Ok. ¿Por qué razón? Porque obviamente si estamos hablando de lo que vienen siendo todas las características de una nutrición adecuada o una alimentación balanceada, pues sería muy difícil cubrir con todas las necesidades de todos los miembros de la familia. Entonces ahorita nos obligamos a elegir, obviamente, de un solo grupo, dos grupos o máximo tres para cubrir nuestras necesidades nutrimentales. Y eso es como muy complicado, no lo creo. El salario mínimo promedio de una familia de cuatro personas es de 433.21 pesos, destinando cerca del 50.7% de sus gastos alimentos, lo que, si lo dividimos entre tres comidas al día, nos daría un presupuesto de 83 pesitos. Pero, ¿qué opina la gente? Marta, ¿usted cree que con 83 pesos le alcanza a una familia de cuatro personas para comer? Ni para mí sola. Aquí una tostada vale 80 pesos. No, lo veo muy difícil, la verdad, ¿eh? No. Ni de chiste. Para nada. Pues difícilmente. No, no, no. Ya ni las tortillas en mi tiempo valían 40 centavos el kilo de tortillas. No, no hay manera. Las cosas cada vez están más caras. No, no creo. Bueno, ahora ya los frijoles, el arroz, que antes era tu salvación, ya está igual de caro. Tenemos nuestra super lista del súper para comprar los alimentos ideales para una familia de cuatro personas. Vamos a ver cómo nos va. Definitivamente las matemáticas no nos salen. Me acabo de gastar prácticamente el doble del presupuesto en lo básico para un desayuno saludable. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque lo que vemos es que siempre el crecimiento del salario mínimo ha sido no equitativo con la inflación que estamos viviendo. Y sobre todo en estos tiempos, los mexicanos, las familias, las amas de casa están sufriendo y están tratando de mitigar este impacto directo a su bolsillo, sustituyendo alimentos, quizá quitando alimentos de su propia canasta básica y afectando incluso hasta su alimentación. En México, la tasa interanual de inflación se ubicó en 8.76% durante la primera quincena de septiembre, su nivel más alto en los últimos 22 años, siendo el jitomate, la tortilla y la papa los principales productos alimenticios afectados. Por si no estamos entendiendo la barbaridad de esta diferencia, se las explico. Un pesito te costaban hace 25 años, mientras que hoy te cuestan 10. Su valor se ha multiplicado por 10, mientras que los sueldos, apenas por 3. El poder adquisitivo de las familias mexicanas ha estado estancado por años, estirando la liga de esos 83 pesos por comida, sacrificando la nutrición. Yo soy Dana Lecuona y seguiré por la ciudad.